Música Vamos a dar la bienvenida a Marco Suárez, ingeniero en confiabilidad de Bellray, quien nos va a conversar acerca del monitoreo online. Bienvenido, Marco. Hola, buenos días, gracias por esta instancia y gracias por permitirme compartir con ustedes lo que hemos desarrollado en Bellray Bentec para contribuir con el proceso y mejoramiento de todos los procesos en planta. Voy a compartir mi presentación ahora. Muy bien. Y junto a esto, bueno, voy a empezar con mi tiempo. Permítame un momento. Ya están viendo la baúna. Carolina, no sé si ya pueden ver mi presentación. No tengo un feedback de esto. No, no la vemos. Mira, yo te la comparto si quieres. Por ahí es que ya está. No sé si ya la tienen para poder empezar. Sí, está presentándose. Adelante. Ok, bueno. Como mencionamos anteriormente, hoy yo vengo a hablarles acerca del monitoreo online. ¿Qué nos permite? Estos son tecnologías nuevas y nosotros hemos integrado tecnologías que van a acompañar los procesos que llevamos todos los días, ¿correcto? Dentro de lo que les voy a hablar es de nuestra plataforma Connect, la cual es un desarrollo, una integración que hemos hecho aquí en Chile para poder acompañar todos esos procesos que a diario tienen con ustedes en las plantas. Y no solo eso, poder llevar estos procesos hacia lugares que sean más accesibles, nuestros teléfonos móviles, nuestros computadores, ¿correcto? Primero que todo quiero definir algunas cosas, que es para qué sirve el monitoreo, ¿cierto? El monitoreo nos sirve para conocer el estado de una variable. Y alguno de ustedes dirá, bueno, ok, conocer el estado de una variable, pero ¿qué es una variable? Digo yo. Una variable es todo fenómeno físico que nos permite, o todo fenómeno físico que cambia dentro de nuestros procesos. O sea, tenemos temperaturas, presiones, vibraciones y todos estos fenómenos nos dan una idea de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando con nuestros equipos, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos o conocemos una variable, podemos empezar a aplicar el conocimiento de esa variable en algunas otras cosas. Por ejemplo, establecer una línea de normalidad de cómo debería funcionar nuestro equipo. Además, también tenemos la capacidad de controlar, controlar las presiones, controlar las temperaturas, o sea, ajustar nuestro procedimiento a lo que realmente nosotros queremos. ¿Qué otra cosa podemos hacer esto? Podemos programar, programar paradas de planta, programar cambio de componentes, programar momentos en los que podemos ingresar o no ingresar a la máquina. Entonces, es importante conocer las variables para mejorar esto. Y finalmente entregamos seguridad. Si sé que la temperatura está elevada, no dejo que mis empleados se acerquen. Hasta ahora, todo esto ya se está aplicando en las cantas. Esto es algo que, lo que vengo diciéndoles no es no, es cosas que ya están sucediendo. Pero nosotros hemos cambiado un poco esto. Primero quiero dejar claro cómo es que se miden las variables actualmente. Tenemos una variable, en este caso la temperatura. Luego necesitamos un sensor. Un ejemplo, una PT100. Generalmente en las plantas está conectada la PT100 a un PLC o a otro tipo de controlador. Y finalmente tenemos un visor. Ya puede ser, sea un visor HMI, el cuarto de máquinas, diferentes tecnologías. Yo les voy a presentar una tecnología con él. Este proceso con una PT100, un PLC y un HMI es un proceso online. Si pueden notar, he destacado el online con un asterisco porque estos procesos están sufriendo una transformación. Una transformación digital y es por ahí donde nosotros estamos apuntando y voy a conversarles un poco más de eso. Para que tengan una idea, este proceso sería como un video de lo que está sucediendo en su mano. Pero voy a poner un mismo ejemplo para la temperatura. Una pistola infrarroja. Una pistola infrarroja nos permite conocer la temperatura en el mismo instante en que nosotros la medimos. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el sensor que es la pistola, el controlador que es la electrónica interna, el visor que es la pantalla de la pistola. Pero este proceso es un proceso offline. Entonces, tenemos dos técnicas similares para tomar la temperatura. ¿Qué desventaja tiene una de la otra? Como les mencioné, de manera online tenemos un video de lo que está sucediendo en nuestras máquinas y de modo offline tenemos solamente una pequeña fotografía del instante en el que fuimos a medir. Entonces, podemos decir que necesitamos una mayor información. Como les mencioné, online está teniendo un cambio. Y ese es el cambio que nosotros estamos impulsando ahora. Estamos llevando todas las mediciones hacia la evolución de la industria 4.0. ¿Qué significa esto? O hacia dónde apuntamos nosotros. La industria 4.0 tiene muchas ramas o muchas técnicas nuevas. Y una de las técnicas que nosotros aplicamos en el desarrollo de la tecnología que tenemos es la de adquisición de datos. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, como les mencioné, desarrollamos e integramos algunos software y hardware que nos permiten hacer esto. Todo esto está dentro de nuestra filosofía que es Hellsloop Magnum. Para aquellos que lo quieran conocer, les invito a escribirnos, a comentarnos. Es una tecnología que permite gestionar toda la lubricación de sus plantas y no solo eso. Además, la adquisición de datos de muchos de sus procesos. Esta tecnología, nosotros la hemos bautizado, le hemos dado el nombre de Connect. Y Connect, como les mencioné, es parte del Hellsloop Magnum. Les voy a presentar un poco la plataforma. Esta plataforma nos permite tener la información de nuestros equipos en todo momento y en todo lugar. O sea, no necesariamente necesitamos estar al lado del equipo ni en la planta para poder saber qué está sucediendo con nuestros procesos. Les presento un poco. Connect tiene la capacidad de estar en cualquier equipo que contenga conexión a Internet. Entonces, podemos verlo a través de nuestros computadores personales. Si lo pueden ver en pantalla, próximamente, bueno, tenemos equipos de escritorio. Tenemos una tecnología estándar SSL para el login a nuestra plataforma. Y tenemos diferentes widgets. ¿Qué podemos ver en estos widgets? Como se ve en pantalla en unos minutos, podemos ver un código ISO de limpieza, de acuerdo a la norma ISO. También podemos ver diferentes formas, como una torta de datos, donde podamos discriminar los valores que necesitamos. También podemos ver líneas de tiempo, con los valores que hemos adquirido de nuestros procesos a través de los sensores. Y adicionalmente a eso, también es compatible con todos los equipos móviles, como les mencioné. Si tenemos conexión a Internet, tenemos conexión a nuestra plataforma. Pero esta plataforma va impulsada también por un hardware. Este sería el software. Tenemos un hardware. Antes de pasar al hardware, quiero hablarles un poco más de la plataforma. Tenemos sistemas de monitoreo múltiples, con múltiples widgets. O sea, ustedes pueden colocar la información como mejor les parezca. Si les gustan los trazos, las líneas, puede ser así. Si quieren algo un poco más dinámico, como un estanque. Todo es ajustable a los procesos. Como les mencioné, tenemos un estándar de seguridad SSL para el login a la plataforma. Y podemos impulsar la toma de decisiones en el instante mismo, en el que ustedes han notado que las variables han cambiado. En resumen o en síntesis, entonces nuestra plataforma Connect nos permite tener múltiples variables. Conocer el estado de múltiples variables en una sola pantalla. Y ajustarlo a lo que nosotros queremos. También tenemos una tasa de refresco ajustable a la criticidad de nuestro equipo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen temperatura, saben que la temperatura no cambia de un momento a otro en condiciones normales. Entonces la temperatura no necesita ser monitoreada minuto a minuto. Pero por ejemplo, si tenemos el pH en una salmonera, el pH es algo crítico. Eso podemos monitorearlo minuto a minuto. Por ejemplo, el código de limpieza ISO para una turbina, se puede monitorear tres o cuatro veces al día y es suficiente. Entonces depende a lo que ustedes necesiten, se ajusta este disparo para tomar los datos. También tenemos una base rotativa con un backend por un año. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los datos guardados por un año y pasado el año se borra el primero y se reemplaza por el último. Y así con todos sus datos. Y algo importante, una característica especial de esta plataforma es que nos permite establecer alertas para enviarles un mensaje de texto, un correo electrónico o una llamada. Entonces, si nosotros nos colocamos en el momento en el que estamos ahora, en que no podemos estar en nuestras plantas todas las personas como estábamos antes, pero sí necesitamos que la planta siga funcionando, colocamos nuestro equipo, colocamos los sensores adecuados para su proceso y si algo sale de control, le va a llegar un correo electrónico y un mensaje de texto y si es necesaria una llamada telefónica. O sea, usted va a tener controlado todo en todo momento y va a saber qué está pasando con su equipo, esté o no esté en su planta. Ahora, bueno, como les mencioné o les voy a mencionar ahora, nosotros Belre estamos enfocados al cuidado del lubricante inicialmente. Esta plataforma la creamos buscando ese horizonte, el cuidado del lubricante. Noria nos indica que entre el 60 y el 80% de las fallas de los equipos están relacionados con problemas de lubricación. Entonces, en una turbina generadora es muy importante mantener el aceite lubricante limpio, seco y fresco. Entonces, hemos traído sensores que acompañan esta filosofía y permiten controlar todas las variables que afectan a nuestros lubricantes. La primera tecnología que les voy a presentar es un sensor contador de partículas. Su nombre lo dice, ¿qué hace? Cuenta las partículas, según la clasificación ISO. Pero este sensor es especial e importante porque tiene algunas características adicionales. ¿Cuáles son estas características adicionales que tiene? Pero las voy a mencionar rápidamente. Tenemos el análisis de la causa raíz mediante imágenes digitales. Entonces, vemos que nuestro sensor mide el código ISO, nos dice cuántas partículas tenemos y además nos dice de qué son las partículas. Entonces, si tengo una partícula de desgaste, de deslizamiento, el sensor es capaz de indicarme que estas partículas son de deslizamiento. Entonces, si yo conozco mi máquina, podría rápidamente llegar a la determinación de qué es lo que está sucediendo. Otra característica importante y especial de este sensor es la discriminación de burbujas. Y todos los sensores o los contadores de partícula online tienden a tener problemas cuando entra aire en la línea o cuando hay harto burbujeo. Este sensor tiene la capacidad de discriminar y no contar las burbujas, ya sean de agua o de aire. Entonces, no vamos a tener un código falso, sino que vamos a saber realmente cuál es el grado de suciedad de nuestro lubricante. Y finalmente, bueno, tenemos un análisis por degradación del color. O sea, podemos saber cuán viejo está nuestro lubricante y todo esto solamente con un sensor que es nuestro contador de partículas. Otra de las características importantes que debemos cuidar en los lubricantes es la humedad en el aceite. Dentro de las soluciones que traemos, también tenemos un sensor que nos permite cuidar el agua que está en nuestro lubricante. Idealmente deberíamos estar cercanos a 0% de agua, ¿cierto? Noria nos indica que la mejor opción es mantener el contenido de humedad por debajo del punto de saturación a la temperatura de operación. Lo que quiere decir que si mi aceite, o sea, si mi proceso está a 40 grados en su temperatura normal, debo llevarlo a esa temperatura y en ese momento debería estar lo más alejado del punto de saturación. ¿Qué significa estar alejado del punto de saturación? Cuando entra agua en el lubricante y todas las partículas del lubricante son saturadas con agua, luego empieza a haber agua libre. Para los que saben, el agua libre es lo más dañino que puede estar en nuestro equipo, porque afecta tanto el lubricante como al equipo. Entonces, este sensor lo que nos indica es cuán alejados estamos de ese punto. 0%, 0, perdón, se mide de 0 a 1. 0 es sin agua y 1 es cuando ya tenemos agua saturada. Para tener una idea, el nivel de saturación de un fluido hidráulico es entre 200 y 300 ppm de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo lo más alejado con esto. Este sensor junto a nuestra tecnología Connect, podríamos fijarlo para cuando esté en 0,5. Entonces, ya sé que me queda el 50% de saturación y puedo fijar una alarma y tomar decisiones inmediatas. Me llega un mensaje de texto, me dice que la humedad está aumentando. Si no estoy en planta, ya me digo, conecten un carro de deshidratado para evitar llegar al punto crítico en el que el agua nos puede afectar. Otra tecnología que tenemos es un sensor que mide la calidad del lubricante. Este sensor tiene la capacidad de medir muchas variables que afectan a un lubricante. Contaminación con agua, con glicol, con combustible, con tierra, con particulado externo, interno, particulado de desgaste. Este sensor funciona de la siguiente manera. Se establece un valor que va entre 0 a 1.200. 0 es un aceite muy gastado y 1.200 sería un aceite nuevo. El valor real se me entra entre 950 y 1.000, es más o menos un aceite nuevo. Podemos ver la barra. Entonces, cuando nuestro aceite está nuevo, recién ingresado a la máquina, tiene una calidad de 1.000, que es un número que no tiene una característica, simplemente es un índice de calidad de 1.000 y si entra algún contaminante, este índice baja. Entonces, para equipos críticos yo podría determinar que algo está sucediendo. No sé qué sucedió, no sé si entró agua, si glicol, pero sí sé que algo sucedió. Entonces, baja la calidad, baja el índice y yo tomo una decisión. Además de esto, este sensor va acompañado de la temperatura del lubricante. Si nosotros mezclamos todas las técnicas y todos los sensores que les he mencionado, podríamos tomar decisiones muy rápido en cuanto al lubricante. Ahora quiero volver un poco nuevamente a lo que es Konec. Konec nos permite no solamente cuidar el lubricante, sino todas aquellas variables que están dentro de nuestros procesos. También hemos conectado ya nuestro dispositivo a PLC Siemens S7200. Entonces, todas las variables que están en su PLC Siemens, podríamos llevarlo a la nube. Además, les voy a mencionar rápidamente todas las variables que hemos medido. Temperatura, actividad hídrica, calidad, vibración, pH, código ISO. Entonces, vamos a poder tener toda la información de nuestro equipo en todo momento y en todo lugar. Entonces, son soluciones súper prácticas, son soluciones que nos permiten en este tiempo de aislamiento, mantener todo bajo control y mejorar la productividad, ya que vamos a tomar decisiones en el momento exacto cuando algo ha cambiado y no esperar a la catástrofe para tomar la decisión. ¿Cómo presentamos nosotros nuestros proyectos? Bueno, nuestra caja. Nosotros presentamos proyectos de la siguiente manera. Tenemos dos variables, por decirlo así, o dos vías. La primera es nuestro proyecto simple, donde nosotros entregamos nuestra caja IoT. Y ustedes pueden conectar los sensores, sensores estándares de 4 a 20 mAh o Modbus TCP y IP. O presentamos tableros más completos, donde hacemos proyectos completos con una pantalla HMI, un tablero con la norma que ustedes necesiten para su planta. Y luego conectamos los sensores que ustedes requieran. Si bien requieren sensores para el cuidado del lubricante, conectamos estos sensores y dejamos todo funcionando, o los sensores que ustedes necesitan. Si usted está en una sal moneda, pues van a necesitar seguramente cuidar el agua. Si usted está en una máquina papelera, necesita cuidar el lubricante con el que trabaja la máquina. O si quiere controlar las temperaturas, simplemente hacemos un juego de sensores de lo que usted necesite y entregamos la solución adecuada para su proceso. Algo importante es que cualquier técnica que nosotros apliquemos de la industria 4.0 va a implicar que vamos a tener mayor productividad, menos costo y un aumento de eficiencia. Entonces, supongamos que usted está a cargo de un proceso en este momento. Le estoy ofreciendo tres características que van a hacer que usted mejore en su cargo. Mayor productividad, a un menor costo y aumento de eficiencia. Entonces, les invito a que conozcan más de nuestra tecnología, que se puedan poner en contacto con nosotros. En pantalla ya van a ver mi número telefónico, mi correo electrónico. Igual a través de Carolina pueden comunicarse con nosotros. Les invitamos a aplicar tecnologías asociadas a la industria 4.0 y les invitamos a dejarnos ser partícipes. Tenemos experiencia en lo que estamos haciendo y podemos dar soluciones a problemas que quizás ahora ustedes los ven complejos. Para nosotros puede que ya sean simples. Agradezco su tiempo y agradezco a Carolina y a la Expocorma por este espacio que nos ha dado para poder contarles qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudarnos en sus procesos. Muchas gracias, Marco, por tu exposición. Muy interesantes los temas de monitoreo de lubricantes, de humedad y de temperatura. Bueno, los dejo invitados para que se comuniquen directamente con Marco para que puedan responder sus preguntas. Y asimismo también ahora tenemos abierto un chat público en el cual ustedes también pueden preguntar. Y bueno, eso lo vamos a hacer posterior a la última charla que nos toca ahora. Le agradecemos, Marco, una vez más. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.